Pensé que se me había roto, la neta. Me agarré a ver si no tenía ningún hueso ahí salido. Y dije, no, ya no me iba a levantar. Porque soy valiente, pero no tanto. Daniela me empezó a gritar, sí puedo, sí puedo. Y dije, sí, Pedro pudo yo también.